Música Las imágenes que vemos ahí son las del metro de Santo Domingo, que bueno, en diferentes momentos hemos visto a lo largo de estos años. Yo estuve en el metro recientemente, la verdad que, quitando alguna vez que dicen que si está la estación, está desmejorada, que está el sitio, pero por su generalidad tienen un servicio eficaz, o sea, un espacio limpio, te desplazas con seguridad, incluso la gente se comporta de una manera como distinta. Yo he visto a los hombres dar paso a las mujeres ancianas para que se sienten, a la gente que tiene fuerza darle paso a los niños, y me agrada ver la actitud que uno respira en el metro, es como distinto. El metro ha tomado, ha hecho un esquema de comportamiento, o sea, como unas normas, y hay todo un debate sobre eso. He invitado hoy a Marcos Barinas, es urbanista, arquitecto. Marcos Barinas, que ha estudiado muchos de los temas que tienen que ver con nuestro espacio público, nos puede ayudar un poco a entender, primero, si este tipo de espacios hay que normarlo, si es un espacio público o es un centro de servicio, y luego las normas que en sí misma, que tú conoces, ya ha tomado el metro. Sí. Bueno, tengo que decirte que no solamente por un tema profesional y académico, que no puedo hablar desde esto, sino porque yo soy usuario del metro. Tú eres usuario del metro. Yo soy usuario, yo hago lo que predico. Ok. Yo voy a trabajar todos los días en metro, me trance, a un lado, en metro, a todas partes, ¿no? Soy un usuario diario del sistema de transporte público, ¿no? Sí. Sí, quiero, en lo que se resuelve un problema contigo, Marcos, sí, mostrarle a la gente, sí. Me están diciendo que parece ser que el audio de Marcos tenemos algún tipo de inconveniente, vamos a resolverlo. Lo que Marcos le estaba diciendo, no sé si alcanzaron a escucharlo, es que él es usuario, hijo del metro de Santo Domingo, que se desplaza a trabajar todos los días en el metro. Y para mucha gente esa es una solución. Yo quiero que los que me están viendo en mi canal de YouTube o de Twitter, me puedan escribir si han subido en el metro, ¿qué es lo que opinan? Porque hay gente opinando de la predicación y de las normas que se han puesto sin necesariamente ser usuario del metro. Yo creo que lo primero que hay que preguntar es a los usuarios. Tú me decías, como usuario es mucho más legítimo. Claro. Sí, mira, como usuario te debo decir que el metro, como tú dices, es un sistema increíblemente eficiente, donde las personas definitivamente tienen un comportamiento diferente, bajo tierra al que tienen encima de la tierra. Eso es común, ¿eh? Eso es común. Yo vivía en Caracas y en Caracas era la misma situación. Tú estabas debajo en el subterráneo del metro y las personas se comportaban de una manera totalmente diferente a la que ocurría arriba. O sea, es algo que es común en algunas sociedades. En el caso nuestro, se ha venido discutiendo mucho el tema de las prédicas dentro de los vagones, que es algo que a mí me ha afectado en muchas ocasiones. Uno llega de alguna actividad, tú no sabes ni siquiera en qué tipo de actitud tú estás y entras a una cabina del metro y hay alguien boceándote en las orejas, no sabes, y gritándote. Y viste que entre más te bocees, más Dios me entra. A veces es hasta violento, es hasta violenta a veces la manera en que se predican ciertas cosas, ¿no? Y esto ha llevado a muchas discusiones, muchas personas que están en desacuerdo, otras que están de acuerdo. Ahí mismo, viajando. Sí, sí, sí. A decir, mire señora, por favor. Sí, sí, hay gente que se mueve y se quitan y algunos hasta se molestan cuando se mueven y todo eso. Hay una situación un tanto incómoda con algunos usuarios. Debo decirte que este es un tema bastante delicado a la hora de hablar de espacios públicos y los derechos que tienen las personas de expresar lo que piensan en los espacios públicos. Es un derecho de libre expresión, es un derecho incluso de libre culto y de la necesidad que tiene la gente de expresar lo que piensan en los espacios públicos. Pero hay que pensar si definitivamente el metro de Santo Domingo debe ser considerado como un espacio público o como infraestructura pública, que no es lo mismo. Hay sistemas de infraestructura en las ciudades que por el nivel de operatividad que tienen y la eficiencia que deben tener, no pueden ser normadas de la misma manera que es normado el espacio público. Un parque, por ejemplo. Bueno, o vamos a decir, un parque es un espacio público. Sí, por eso que no se puede normar igual. Yo puedo ir a pararme en la lira con mi pancarta y decir todo lo que yo quiera y gritarlo a los cuatro vientos y nadie tiene derecho a sacarme de allí a menos que yo vaya en contra de esta definición famosa, en contra de las morales y las buenas costumbres, ¿verdad? Que hay que ver qué significa eso, pero yo tengo derecho a hacerlo. Ahora, yo no puedo ir a una infraestructura del sistema eléctrico, del sistema sanitario o del sistema vial y pararme en medio de la autopista Duarte, entre los vehículos, a decir lo mismo, porque voy a poner en riesgo la seguridad de los demás y mi seguridad misma. O voy a hacer que uno de los sistemas de infraestructura de la ciudad opere de una manera inadecuada. En el caso del Metro de Santo Domingo, el Metro de Santo Domingo ahora está en una situación de alta capacidad. O sea, tú vas al metro a las seis de la tarde, digo, yo soy usuario y yo a veces tengo que esperar que se vaya un tren porque está repleto de personas. Y tener a alguien que no es que de manera espontánea, porque yo creo que hay una situación aquí que sobrepasa la libre expresión, no es que de manera espontánea yo me paré y empecé a hablar del espacio público, que es mi tema, y empecé a predicarle a la persona sobre las bondades del espacio público y la necesidad de que tengamos más espacio público. No, es que te montas de una línea a otra y vas de un vagón a otro y hay una prédica aquí y una prédica allá, por tanto, no parece ser espontáneo, es un sistema que existe. Que ellos deciden que esa es su iglesia. Que esa es algo organizado y en el momento en que se vuelve organizado, tú estás entrando en un sistema de contradicción y es que el sistema del metro es un sistema de flujo de personas, de mucho flujo de personas. Tú no puedes tener a las personas montándose de un vagón a otro, dando vueltas en los pasillos. Ese es su oficio. Y como que ese es su oficio estar allí. No es correcto que estés allí. En el metro es para que tú flujas de un lugar a otro. Y cualquier persona... ¿Ya ha tocado ver a la misma persona varias veces? Claro, sí, sí. Son predicadores del metro. Y están sentados allí. Y hay que chuparse, es obligado, porque tú estás preso ahí. Sí, exactamente. Algunos lo hacen de una manera bastante... sin mucho problema, ¿no? O sea, sin general... Más discreto. Más discreto, exacto. Hay una señora que se paran con unas publicaciones de la iglesia de los santos el último día, creo que es, no sé. Esa no vocea mucho. Y tienen su atalaya y su desperdada y se sientan allí y espera que la gente... Eso no está bien tampoco, ¿eh? El metro no es para tú ir a sentarte y durar cinco horas sentados allí. O sea, yo me puedo ir a sentar a vender mis libros allí o a regalarlos. No, no es correcto. Tú pagas un ticket, pero pagas un ticket para entrar y salir y llegar a tu destino. Entonces, eso, en un sentido, si lo viéramos desde el punto de vista del espacio público, yo creo que tienen derecho y nosotros estaríamos haciendo algo muy mal si nosotros empezamos a coartar el derecho de la libre expresión de las personas. Pero en este caso, de lo que estamos hablando, es de un sistema que puede entorpecer la calidad del servicio y poner en peligro a algunas personas porque es violento en algunos casos lo que está ocurriendo allá ahora mismo con algunas personas. O sea, no estoy diciendo que en general todo el que se para a predicar allí está siendo violento o está hablando mal, pero hay algunos que insultan y todo. Y que se dirigen a las personas. Y usted que hace tal cosa y demás. Y una persona que se pasa el día entero trabajando a las siete de la noche para que venga alguien a decirle que tú eres un pecador y que tú no sirves. Que el diablo te va a llevar. Y el viejo, no, no. O sea, espérate, tranquilo. Tú te vas a parar y vas a decir, venga, cágale su problema. Entonces, eso puede llevar a entorpecer. Entonces, el Metro ha sacado un manual del usuario. Yo creo que las personas deben de consultarlo. Está en internet por todas partes. En la página del Metro, sí. Pueden bajarlo. Se ha quedado mucho en ese artículo, que es el 27, pero son muchos. Son muchas otras cosas que yo creo que son muy importantes. Yo entiendo que el tema de la prédica se resuelve con otro de los incisos que tiene ese manual en el que dice que una persona no puede durar allí más de dos horas, ¿no? O sea, tú no puedes estar dando vueltas en el Metro y preguntando el teleférico y devolviéndote durante más de cierto tiempo. Eso ya de alguna manera impide que personas se queden allí y estén circulando en algún tipo de negocio o en algún tipo de demás. Se refiere también a temas de la indigencia, de la prostitución, de la venta comercial de objetos. Habla de la política y de la religión, como la prédica política o la prédica religiosa, que, oye, si dejas uno, ¿por qué el otro no? Entonces va a empezar a generarse una situación que puede llevar a violencia. O sea, que se paren a hablar de un partido y a insultar y a decir que esto puede llevar a otras personas a reaccionar y puede generar problemas que van más allá del tema de la operatividad, que tiene que ver ya con la seguridad de las personas en el espacio. Alguien decía que se prohíbe orar. Orar no, porque usted se puede sentar y se puede orar por dentro. No, por Dios. Se ora por dentro. La oración es personal. Entonces, si tú cuando vienes de tu trabajo, tú quieres decir, yo quiero orar, cierra tus ojos y ahí o escucha cuando te llaman en tu parada y tú oras. Entonces, es la prédica. Y otra cosa, Edith, no es un asunto espontáneo. No es que yo, Marcos Varina, como dije ahorita, llegué al metro, vi un grupo de personas y quise hablarles de las bondades del espacio público y de la importancia que entendamos el espacio público. No es eso. Es que yo soy parte de un sistema que se dedica a montarse de un vagón a otro a hacer prédica. Eso sí es un problema. Que es el que lleva el tema político, lleva el tema comercial. No, no, el metro como iglesia. Exacto. Y bueno, lo que pasa. Yo puedo ir mañana a hacer topper huelo. ¿Cómo se llama la otra cosa de aquí? Amway o no sé qué. Ah, sí, lo que van a vender. Yo voy a ir a vender y a convencer gente. No, no, ese no es el espacio. Sí, por eso te vuelven locos. Exacto, es lo mismo. Ahí es que puede llevar esto. Sí, yo quiero poner unas imágenes. Si me ponen, hay unos veteres, por ejemplo, de actividades que se dan en el metro, que tienen metrocultura. O sea, son actividades que yo pienso, si una iglesia, por ejemplo, porque hay iglesias bien organizadas, dice, tenemos un equipo de niños que canta para Navidad, tenemos una presentación del nacimiento, se ponen de acuerdo institucionalmente con el Metro de Santo Domingo porque tienen un equipo para eso, donde yo he visto que van escuelas, artistas, vamos a presentar esta un poquitito nada más para que ustedes vean. Ese es un grupo, tenemos otro también, vamos a pasar de ese al otro, quiero ponerlos los tres, en este caso. Ese es una escuela, aquí tienen otra, tienen visitas de escolares, tienen artistas, tienen presentación también de... He visto actores, he visto exposiciones temporales, o sea, y todo eso es poniéndose de acuerdo. Lo que no puede ser es que te asalten, porque yo he visto, por ejemplo, incluso, si miren ustedes, entonces, cualquier iglesia, me imagino, vamos a preguntárselo al Metro de Santo Domingo, pero si hacen una cosa de acuerdo y dicen, bueno, vamos a presentar, y el que quiere se para y se detiene, en una cosa organizada, pero no que una gente entre a vocear. O sea, como en las clínicas privadas, yo estaba en San Pedro de Macauregui con mi papá grave, mi papá estaba en cuidados intensivos, ahí en la clínica del doctor Franklin Peña, y ahí en la esquina había una señora, óyeme, y en la unidad tú ibas subiendo, y esa voz no te dejaba la vida tranquila con gente enferma, que lo que quiere es silencio, porque te dicen, no le hable duro, ustedes saben cuando usted tiene un enfermo, entonces, y diciendo que usted, que la muerte, yo lo que quiero decirle, mire viejo, tranquilo, usted se está mejorando. Claro. Entonces, no puede ser. Y también, vamos a hablar ahora de algo que la gente siempre quiere, ah, no, porque en el Metro de Nueva York lo hace, mira, no, no, no es tan simple como eso, en el Metro de Nueva York no es en cualquier lado donde alguien se para a tocar música, y no pueden usar altavoces, por ejemplo, hay lugares específicos donde los músicos pueden tocar, y hay que entender la dimensión del Metro de Nueva York que permite que esas actividades, puedan cohabitar con el libre flujo de las personas. Nuestro Metro no tiene las dimensiones para recibir dentro de sus instalaciones con grandes congregaciones de personas quedándose allí por mucho tiempo, porque, oye, mira, ahora mismo cuando tú haces un intercambio entre la 1 y la 2, los pasillos están repletos de personas, o sea, que no caben las personas, y eso, si de repente se permitiese que empezaran a espontáneamente, entre grandes comillas, a ver músicos, artistas, que lo hagan diariamente, que lo hagan a todas horas sin organización, puede generar problemas de la eficiencia del sistema, y la eficiencia del sistema del Metro ahora mismo está comprometida por su dimensión y por la cantidad de personas que gracias que lo están utilizando. Sí, ahora yo le digo a los predicadores de verdad, a los predicadores, para eso también la gente se prepara, para atraer a los otros a que vengan hasta ti, lo atrae, o sea, no es un discurso obligado, no es que usted va a ir solo los presos y los que van en el Metro porque están presos también, y usted dice, te tengo preso, aquí te metieron que voy yo obligado, no, así no es, esa gente libre, prediquen libremente, y vayan y busquen la gente, miren cómo era, porque así era Jesús, vengan, miren, y le iba por los campos, por sus lugares abiertos, y la gente se sumaba, entonces yo no veo que eso sea, ahí no hay que tener talento, para tú, un grupo de gente, presa obligatoriamente, someterla a tu predica. Lo que yo sí no vi en el manual del usuario, el manual del usuario fue el tema de la publicidad en el Metro, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando también. Pues otro día vamos a hablar de eso, Marcos, y contigo siempre me quedan temas pendientes, siempre tenemos una gente. Eso es así. Marcos Varinas, lo puede encontrar a sí mismo en su cuenta de Twitter también, donde lo opina, y nosotros nos encontramos de nuevo mañana aquí, gracias. Mañana está Carolina Santana.